¿Qué pasa con Juan Bartolo Hernández Jesús? Juan Antonio Hernández, este es un menor, el cual estaba agrediendo a su hermana, y al percatarse de esta situación la mamá habla al 066 también, siendo así que se procede a su arresto. ¿Las dos personas consignadas? Así es, las dos personas van a ser consignadas al Ministerio Público por el delito de violencia familiar.